Hola amigos, mi nombre es Marcelena Duque, guía y anfitriona turística de Medellín y hoy los voy a acompañar a un pequeño recorrido virtual por el Museo de Antioquia. Este museo es considerado como una de las instituciones culturales más importantes de Colombia, con una colección de más de 5.000 piezas de diferentes artistas nacionales e internacionales, entre los que se encuentra el pintor antioqueño Fernando Botero, considerado como uno de los más grandes artistas del siglo XX, quien donó al museo gran parte de su colección para el patrimonio de la ciudad. Comencemos pues nuestro recorrido. Mural y Moral. Es una pintura mural al fresco realizada por el maestro antioqueño Pedro Nel Gómez en 1931. Los cuatro frescos representan en su unidad la vida de nuestro pueblo antioqueño en las primeras décadas del siglo XX. Fue el primer intento de Colombia de cuestionar la realidad nacional a través del arte. Una visión crítica de denuncia social y explotación laboral, donde el artista refleja su pensamiento socialista de influencia marxista. Involucra a la sociedad para tomar conciencia de su historia y su idiosencracia. La Virgen Apocalíptica. Pintura del maestro quiteño Vicente Albán, de 1780. Es una de las piezas más importantes del Museo de Antioquia. La imagen de la Virgen plantea todo un entramado de significancias e iconografías de gran simbolismo. Contrapone la Virgen en el catolicismo confesional con el eje del infierno, mostrando una mirada sobre el mal y el demonio representado en el protestantismo. La pintura representa una gran vocación religiosa, pero también una imagen política de la época. Hombre cantando, de Vincent Desidero, 1998. Esta es una pintura al óleo del pintor estaudinense, obra que el pintor regaló en París al maestro Fernando Botero y éste lo donó al Museo de Antioquia. Desidero es un pintor hiperrealista, contemporáneo, donde con un juego de luces, sombras y teatralidad le da un toque inquietante y maravilloso a este hombre cantando. Doble desmodulador gris, 1968. Es una pintura de gran formato díptico del pintor y grabador estadounidense Frank Stella, del movimiento del minimalismo y expresionismo astrapto. Dos cuadros exactamente iguales que comparten un centímetro en su lado común, con una especie de juego óptico, con dos extremos de una comunicación radical. Cuando el arte entendió que no estaba al servicio del poder, pudo comprender también que podía poner su creatividad para impulsarlos a pensar y expandir nuestra capacidad perspectiva, tanto en el ámbito privado como en el espacio social, el arte por el arte. La familia, óleo sobre lienzo, 1989. Obra costumbrista del pintor y escultor contemporáneo antioqueño Fernando Botero, quien en su habitual distorsión del volumen y en grandes dimensiones nos muestra una familia unida con personajes luminosos y serios sin profundidad. Es un estilo figurativo que colorea convivencias personales impregnadas de fantasías, exponiendo la jerarquía dentro de la composición de la familia, marcada por el simbolismo de los objetos que además de los personajes aparecen en la obra. La procesión, 1941. En esta obra de la pintora antioqueña Débora Arango, se muestra una mujer que viste de una forma no acorde para la procesión del Corpus Christi, quien se atreve a meterse entre la multitud para besarle el anillo al obispo. Refleja un hecho de transgresión de la mujer en una época en la que estaba relegada en una sociedad de mediados del siglo XX. Católica y conservadora a utranza, razón por la cual esta pintura, al igual que toda su obra, fue censurada por muchos años por la crítica social que representaba. La Cámara del Amor, Luis Caballero, Políptico, 1968 o sin título. Esta obra ganadora de la Bienal de Arte evidencia las conquistas del primer arte contemporáneo en Colombia, pensada como una gran caja que se roba el espacio, que excede la biodimensionalidad de la pintura y conquista la tridimensionalidad de la escultura. Presenta figuras que alcanzan un alto grado de comunicabilidad, que relatan las cadencias de cuerpos que se encuentran en la intimidad en movimiento y ardor, que recuerdan la búsqueda de una unión entre el arte y la vida. Horizontes. Francisco Antonio Cano, 1913. Óleo sobre lienzo. Representa un símbolo de la colonización antioqueña, reflejo de las temáticas enmarcadas en la historia y la identidad cultural de Colombia. Nos muestra el campesino arraigado y desarraigado. Es un homenaje a la vida campesina. Es una representación de nuestra propia cosmogonia, una obra policultural en donde se hace visible la luz propia de la geografía de Antioquia y se ancla en la memoria patrimonial del departamento. Espero hayan disfrutado este pequeño viaje virtual tanto como yo por el Museo de Antioquia y a la primera oportunidad vengan en persona a visitarlo. ¡Hasta siempre!